Con parte desmoldante yo utilizo este que es en aerosol o puedes utilizar simplemente mantequilla y untarla en tu molde y colocar un poco de harina, esparcirla por todo el molde y ya con eso también te funciona bastante bien. Yo utilizo este pero pues ya tú a tu gusto también puedes hacerlo. Así que comenzamos con la magia. Voy a poner a precalentar mi horno durante 20 minutos, creo que tardo más o menos en preparar la mezcla para precalentar el horno y pues así mi pan, tengo una corteción pareja. Lo voy a poner a 400 grados Fahrenheit que vienen siendo como unos 200 grados Celsius más o menos creo. Y después cuando ya ponga mi pan en el horno voy a bajarlo a 350 grados Fahrenheit que es 180 grados Celsius. Así que para que no se les vaya a olvidar bajar la temperatura porque después en vez de pastel hacemos carbón. Así que voy a comenzar con la preparación. Y lo primero que voy a hacer es cernir lo que es mi harina y mi royal ya están aquí juntos. Así que voy a cernirlos. Cernirlos es colarlos, pasarlos por un... Si tú no tienes un cernidor puedes usar una coladera normal de estas que las usamos para la cocina pero sí te recomiendo que tengan los hoyitos bien bien delgaditos para que pues te quede bien bien finita tu harina. Así que voy a comenzar a cernir el polvo. Aquí ya puse el royal y lo que hago es tratar de integrarlo en toda la harina para que quede bien finita tu harina. Así que voy a empezar. Y pues bien chicas ya tenemos aquí nuestros polvos cernidos que es la harina y el royal o el polvo de hornear. Ok, pues para comenzar voy a cremar la mantequilla que ya tenía unos 10 minutos que la había sacado afuera. Pues a temperatura ambiente tiene que estar. Que es ni muy fría ni muy aguada. O sea, ni muy durita ni tampoco muy deshecha. Voy a empezar a cremarla. Bien, ya cuando está así, vean, bien integrado. Bien chicas voy a ir incorporando con la batidora encendida a nivel bajo voy a ir incorporando el azúcar en forma de lluvia. Cuando la mantequilla y el azúcar ya estén integradas voy a agregar los huevos uno por uno. Y así sucesivamente con los demás huevos. Cuando ya está todo integrado voy a poner mi ralladura de naranja. Voy a empezar a agregar la harina poco a poco igual que el jugo de naranja. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y aquí está el... De... El desmoldante. Todo, todo alrededor. Todo lo que es la parte que se desmolda. Todo lo que es esta orillita quede bien, bien llena de desmoldante porque no luego se pega el pan y me cuesta abajo desmoldarlo. Y ahora voy a colocar un poco de papel antiadherente. Esto ayuda a que si tu pan sube demasiado no se tire. Y bien, ahora si voy a cortar mi mezcla. Empiezo todo lo que es alrededor y finalizo una parte de en medio. Y después de eso le damos unos golpecitos para saltar el aire. Y que la mezcla se incorpore bien en medio del molde. Este ya nuestro pastel, ya solo esperamos una hora y quedará listo para enfriar y decorar. Espero y les haya gustado la receta, nos vemos el próximo videito, bye, bendiciones, hasta la próxima.